Dos hermanos en el frío de la noche Ulises y Merlin luchan sin reproche Monstruos en las sombras, acechan sin piedad Esparas en alto desatan su verdad Caminan juntos por el sendero roto Sangre en sus manos cada vez más loco Gritos en la oscuridad no tienen paz Batalla eterna que nunca terminará Hermanos de sangre en la lucha feroz Gritando al cielo su justicia y su voz Monstruos de pesadilla que harán al fin Ulises y Merlin hasta el último destino Las cicatrices hablan de su pasado Cada batalla un recuerdo marcado Corren sin cesar por el deseo de liberar Al mundo de las sombras de su hogar Rúgido del duelo la batalla inició Espadas brillan, el fuego resplandeció En la tormenta su fuerza creció Ulises y Merlin el miedo desterró Cantan al viento su canción de metal Huelan sus almas en lucha sin igual Frente y frente con el mal descomunal El destino es suyo en el giro final Hermanos de sangre en la lucha feroz Gritan al cielo su justicia y su voz Monstruos de pesadilla que harán al fin Ulises y Merlin hasta el último destino Ulises y Merlin hasta el último destino El rugido del duelo la batalla inició Espadas brillan, el fuego resplandeció En la tormenta su fuerza creció Ulises y Merlin el miedo desterró Cantan al viento su canción de metal Cantan al viento su canción de metal Huelan sus almas en lucha sin igual Frente a frente con el mal descomunal El destino es suyo en el giro final El destino es suyo en el botes que se vuel birds Sin igual